Mañana Cecilia Zuloeta, Cecilia. ¿Cómo estás Verónica? Muy buenas tardes, me encuentro con la ministra de la mujer Ana Jara quien nos va a hablar los resultados de la reunión que ha sostenido con los familiares de Leila Segarra quien fue agredida salvajemente por su pareja Jairo Fernández. Aquí hay que puntualizar en algo que ya se ordenó la detención de esta persona. Sí, Verónica, saludos a América Televisión. Lo importante en medio de esta tragedia que los actores políticos, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, han reaccionado a la altura de las circunstancias. Frente a esta tentativa grave de feminicidio, el Ministerio Público y el Poder Judicial han expedido la orden de detención contra este sujeto, Jairo Fernández, de 18 años. Inclusive ya ha sido notificado en el Hospital Arzobispo Loaiza de la misma. En algunas horas este tipo va a ser dado de alta e irá derechito tras las rejas a esperar su proceso. Y confiemos, Verónica, en el señor, que Leila pueda superar este trance de la muerte porque sus heridas son al 70% de su cuerpo comprometidas con quemaduras de segundo y tercer grado, más ruptura de huesos. Si ella supera el trance de la muerte, solamente sería tentativa grave, pero vamos a exigir la pena máxima. Y si acaso no se presentase esta situación y hubiera la desgracia de que Leila falleciera, solicitaremos que se tipifique como feminicidio y exigiremos la sanción máxima de 25 años de pena privativa de la libertad. Igual son lesiones graves, ¿no es cierto? Si es que ella logra la base, que eso esperamos, igual tendría que ir a la cárcel. Igual va a tener que ir a la cárcel, pero lo importante es que sea tipificado como tentativa de feminicidio. Muy bien. Porque si nos vamos a escudar, Verónica, que sean lesiones graves o que sea un trance de emoción violenta, este tipo puede enfrentar una pena inferior a los 6 años. Muy bien. Y no queremos eso. Por supuesto, claro que no, Ministra. Muchas gracias por su participación y gracias también por estar muy metida en este caso. Gracias, Cecilia. Buenas tardes. Y bueno, así terminamos entonces la presente edición.